El vestuario de canción de rock es mechas con spray. Ojalá. Ya, pero muy pocas mechas. Serena Gómez cuando se puso el pelo azul, un pelo. Camiseta de ACDC sin mangas. Americana con solapas negras lisas. Y el resto de la chaqueta, lentejuelas negras. Luego, pantalón pitillo con dos cortes en la rodilla. Y botas que parecen Martins, pero no son. Como del H&M. Y siempre el peinado es ¿Sabes cuándo quieres parecer que tienes esto rapado y te pegan el pelo a la cabeza con pinzas? ¿Sí o no? Es que yo no veo mucho té, pero no sé por qué este vestuario lo tengo grabado en la retina.